La conocen a Ana Paula como artista, espectacular, maravillosa, a mí me encanta esta niña y viene de una muy buena madre que ha sabido hacer un trabajo excelente con ella y por qué no también su padre, que es un maravilloso. Anita Bumovacic, si está bien producido o si no me corrigan, es la madre de Ana Paula y siempre ha apoyado la carrera de él. Está yendo súper bien y ahora este salto a una cadena internacional como es Netflix que un buen gol me dice. Quisemos la gráfica. Ajá, sí, estamos equivocados. Ah, esa muñeca con... No quiere que hable mucho, quiere que se vaya. Sí, le juro. En todo caso, por mi parte, felicidades, de verdad. Yo conocí a Ana Paula, de hecho ella fue a hacer un casting en el Calle 7. La mamá no quiso que ella saliera, ella hizo casting, hizo casting conmigo. El día que a mí me tocó, ella fue y después creo que lo repitió algo así. Y tenía toda la... O sea, una niña súper linda, guapísima, cuerpazo, súper ágil por lo mismo que joven, ¿no? Tenía todas las capacidades y todas las cualidades. Es súper chévere. Es súper linda, súper sencilla. Porque hay gente que es así y es como el tipásico. Además, con los poderes que tenía su mamá. Pero ella es súper linda. No, ella por eso le digo, ella hizo el casting. Estaba sentada en el casting con más participantes, perdón, con más aspirantes. Y ella súper relajada, súper tranquila. La llamaban y ella no es mi mamá tal, ¿no? No, 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 no. Segundo de la llamaban y ella no es mi mamá tal, ¿no? No, en el castigo. Niña, niña. No, 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 no.